Como César Augusto Angarita Quintero de 27 años, fue identificado el joven asesinado a tiros en el barrio Mareigua de Valledupar. La policía metropolitana capturó a dos sospechosos, Jonathan David Sandoval Daza alias Yonki de 22 años y Argemiro Ospino Soto de 46 años. Es de anotar que en el 2017, el hoy oxiso había sido capturado en Valledupar por presuntamente estar involucrado en un hurto. Asimismo, tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto, además de receptación en el año 2015. Como César Augusto Angarita Quintero, de 27 años, fue identificado el joven asesinado en el barrio Mareigua de Valledupar la tarde de este martes 2 de diciembre. La víctima fue atacada a tiros por dos sujetos en una motocicleta, de los cuales el parrillero, quien vestía una camisa de color azul, le disparó en repetidas ocasiones. Tras los hechos, y al ser dicho sector, uno de los más populares y concurridos de la ciudad, varios ciudadanos y familiares del oxiso iniciaron una persecución de los supuestos asesinos hasta lograr interceptarlos sobre la avenida Fundación, a la altura de la estación de servicio ABA. Ahí intentaron lincharlos hasta llegar una patrulla de la policía metropolitana, que actuó de inmediato y trasladó a los sospechosos hasta la URI de la fiscalía, para iniciar las investigaciones respectivas y esclarecer si son los responsables del asesinato. Estos individuos capturados fueron identificados como Jonathan David Sandovaldaza, de 22 años, alias Yonki, y Algemiro Ospino Soto, de 46 años. De igual manera, se estableció que en el 2017, el hoy oxiso había sido capturado por la Policía Nacional, en esta misma capital, por presuntamente estar involucrado en un hurto, por lo cual tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto, además de receptación en el año 2015. Llegó la época más linda del año, la Navidad, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso, despierta el sentimiento navideño, llena tu casa de luces y colores, con los miles de adornos que tenemos para ti, árboles de diferentes tamaños para todos los gustos, guirnaldas, guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia, en Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches, y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena, al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones, ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.